Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a mi canal. Esto es A por el DELE y yo soy Mar. Soy examinadora y preparadora de todos los niveles de DELE. Quédate en este vídeo si vas a hacer el examen de DELE C2 porque voy a explicarte en qué consiste la primera tarea de la prueba oral. Vamos a ver qué se espera de ti, qué es lo que tienes que hacer y también, lo más importante, qué es lo que no deberías hacer. Con esto quiero darte una idea general para que tengas una guía a la hora de practicar, ya sea con tu profesor o tu profesora, ya sea con el libro que tengas, pero que al menos tengas estas cositas en cuenta para evitar entrenar de mala manera. También próximamente tendré un curso específico sobre el DELE C2, así que si quieres conocer en profundidad las entrañas del examen de DELE C2, te recomiendo que le eches un vistazo a este curso en línea con clases pregrabadas, notas, ejemplos y mucho más. Disponible para que te puedas inscribir, lo dejaré abajo en la descripción de este vídeo. Bueno, pues sin más dilación, vayamos a lo que nos interesa. Te voy a explicar en qué consiste la primera tarea de la prueba número 3, que es la prueba, digamos, oral del DELE C2. Y bueno, no solamente es la prueba de expresión e interacción oral, también es una prueba de destrezas integradas. Esto significa que también vas a tener que hacer algo más y eso es leer, ¿vale? Vas a tener que leer normalmente dos textos, saber interpretarlos para después tú mismo, tú misma poder con tus palabras explicar cierto tema. Y vas a tener también que interpretar normalmente dos gráficos, ya sean gráficos, viñetas, quizás un esquema, una infografía, etc. Para ayudarme a explicarte qué es lo que tienes que hacer, voy a contar con un examen que es de 2011. Está publicado en la página web de Cervantes y, bueno, no ha cambiado mucho, ¿eh? El examen desde 2011 no es que haya cambiado en cuanto a la tarea número 1. Por eso vamos a cogerlo como ejemplo. Esto es lo que te podrían poner el día del examen. Entonces, ¿qué material te dan? Pues bien, el día que tú tengas que hacer la prueba oral, primero estarás en una sala de preparación, estarás allí durante 30 minutos y podrás preparar la primera tarea y también supuestamente la tarea número 2. La tarea número 2 consiste en preguntas relacionadas con el tema que tú vas a exponer en la tarea número 1. Lo que pasa es que desconoces así de primera mano las preguntas de tu entrevistador o de tu entrevistadora, por lo cual puedes imaginarlas y más o menos plantear cuáles serían tus respuestas, pero nunca vamos a saber a ciencia cierta cuáles son esas preguntas que te van a hacer el día del examen. Por lo tanto, yo que tú en la sala de preparación me centraría en preparar súper bien la tarea número 1 y simplemente estar abierto o abierta a cualquier pregunta que te puedan hacer para la tarea número 2. Eso sí, en la sala de preparación te darán a elegir entre un tema y otro tema y a la hora de elegir sí que tienes que tener en cuenta que te van a hacer preguntas en la tarea número 2 relacionadas con tu experiencia, con tu opinión acerca del tema que escojas. Entonces es cuando tú deberías pensar, a ver, yo tengo repertorio suficiente para hablar sobre este tema, prefiero hablar sobre reciclaje o prefiero hablar sobre tecnología e internet. Pues bueno, tienes que considerar que no es solamente exponer el tema, también es responder a preguntas que son de ese mismo tema. Bueno, es algo a lo que tienes que prestar mucha atención. Quizás ya habías caído en esto, pero bueno, te lo digo por si acaso. Entonces, para la tarea número 1 vas a tener que hacer una exposición oral de entre 6 a 8 minutos, ¿vale? No más de 8 minutos, no te deberías explayar y llegar a los 10. Por eso es bueno que entrenes siempre midiéndote el tiempo para no quedarte ni muy corto, ni muy corta, ni tampoco pasarte de la raya, ¿vale? Pasarte del límite que te dan. Esta exposición debería tener un carácter formal, ¿vale? Tampoco se espera que hables de un tema de una manera muy, muy académica, digamos. Es posible que el tema que te den no lo conozcas en profundidad, pero con los recursos, los materiales que te proporcionan, deberías ser capaz de construir este discurso. Que como cualquier discurso debería tener una introducción, un desarrollo y también una conclusión. Muchas personas se olvidan de estas primeras partes y última parte de la intervención, pero para aspirar a tener una mejor nota deberías introducir y también concluir, cerrar el tema que estés tratando. ¿Y qué tienes que decir en el cuerpo de tu monólogo? Pues lo que tienes que decir son las pautas que te dan. Normalmente te dan entre 3-4 pautas y deberías contestar a esas pautas dentro de tu monólogo. Por ejemplo, si vemos el ejemplo del reciclaje, ¿vale? En las instrucciones te dicen lo siguiente. Primero te explican el problema. Esto sería como una especie de introducción a la tarea, de la cual tú también puedes tomar inspiración para hacer tu propia introducción. Y dice así. A nivel mundial, el manejo de basura es uno de los factores que más afecta al medio ambiente. El incremento de basureros altera el ecosistema y pone en peligro las flores y la fauna del planeta. En una visión ecológica del mundo, el reciclaje es la medida principal para conseguir la disminución de residuos sólidos. Hasta aquí la introducción de la tarea. Y ahora se nos dice lo que tenemos que hacer. Bien, prepare una presentación de 6 a 8 minutos sobre el manejo de basura y el reciclaje en la que explique al entrevistador. ¿Vale? El tema principal sería basura y el manejo del reciclaje. ¿Cómo se recicla? Y dentro de esta intervención tenemos que asegurarnos que decimos lo siguiente. ¿Qué problemas causa la acumulación de basura y por qué hay que eliminarla? ¿Cómo funcionan los sistemas de reciclaje? ¿Y cómo se puede colaborar para reducir los residuos sólidos? Vale, pues estas son las instrucciones que tenemos y debemos asegurarnos de que cumplimos con esas pautas que se nos dan. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues en la sala de preparación, cuando tú estés viendo los materiales, debes tener muy en cuenta todas estas cosas, estos tres puntos. Puedes tomar notas y llevarlas a la sala de preparación, que podrás mirar rápidamente, nunca leer, pero sí echar vistazo. Bueno, pues en esa hoja en blanco yo la dividiría en estas partes que se nos dan, ¿vale? Problemas de acumulación y por qué hay que eliminar, cómo funcionan los sistemas de reciclaje y por último, cómo se puede colaborar para reducir esos residuos sólidos. Entonces dividiría el folio en estas partes e iría viendo los materiales y tomando nota solamente de aquello que sea relevante y que pueda contestar a estas preguntas que se nos plantean. Como ya podrás imaginar, entonces no se trata de ir material por material comentando lo que vemos. No hay que decir, vale, en el primer material veo esto y se habla de esto y la intención es tal, o en el texto número uno, la intención del autor es cuál y el tema principal es tal. No, sino que debes elaborar una presentación propia utilizando los materiales, pero nunca poniendo frases literales de ellos. Sí que podemos coger palabras, podemos coger inspiración, algún término específico, pero nunca debemos reproducir literalmente un fragmento de ellos a no ser que quieras citar, porque sea quizás la cita de un experto, pero siempre lo deberías señalizar, vale, si lo haces así. Entonces no tenemos que analizar los textos por separado, sino que lo que deberíamos es construir una presentación propia cogiendo lo más relevante de esos textos siempre y cuando responda a las preguntas que se nos dan. Por supuesto también puedes aportar conocimiento que tú tengas, si te resulta que tu presentación se queda muy corta, podrías completarla con conocimiento que tú tienes acerca del tema, siempre y cuando sea relevante, vale, pero otra cosa que deberías evitar es dar tu opinión. No debes dar tu opinión, sino crear un texto de tipo expositivo, porque la opinión se reserva para la tarea número dos, donde sí que te harán preguntas más personales, y ahí sí que puedes decir lo que opinas con respecto al asunto. Entonces, os muestro por aquí los materiales. Lo primero que nos dan sería una especie de gráfico, una infografía sobre cómo es el proceso del reciclado de latas. Vale, pues tú tienes que pensar, esta información que aparece aquí, ¿dónde la podría meter dentro de mi intervención? No está hablando sobre los problemas que causan los residuos, pero lo que sí que está mencionando es algo relacionado más con el segundo punto, ¿cómo funciona un sistema de reciclaje? Pues podría ponerlo como ejemplo de este sistema. Como material también nos dan un folleto, en este caso un folleto donde se nos explica que también con el papel reciclado estamos talando árboles, no es una solución radical al problema de la tala excesiva de árboles, y en este folleto se pone en tela de juicio si reciclando papel estamos reduciendo o no la tala de árboles, aunque sí que se asegura que se reduce, pues quizás en una proporción considerable. Entonces, esta información la debes absorber, la debes procesar y comunicar con tus propias palabras, metiéndolas dentro de la parte de tu discurso, donde tú pienses que contesta a las preguntas que se te han dado. Luego nos dan dos textos, que son textos bastante breves, no son textos extensos, e igualmente parte de este texto responde a la pregunta que se plantea, la primera, y otra parte responde a la tercera, o puede que un fragmento del texto responda a la segunda pregunta que se plantea, entonces nosotros tenemos que ir cogiendo un poquito de allí, un poquito de aquí, para inspirarnos y construir este monólogo, sin dejar eso sí que se contamine por nuestra opinión. Al contrario de lo que pasa con los libros de preparación al DLC 2, los textos del examen son bastante más cortos que aquellos que nos podemos encontrar en los dos típicos libros que tenemos disponibles a la venta para entrenar para este examen. Y esto tiene algo de positivo, y es que terminas mucho antes de preparar, o al menos de leer estos textos, por lo tanto, como tienes menos tiempo para su lectura y su interpretación, puedes dedicar más tiempo a la preparación de tu monólogo, pero también es cierto que a veces resultan muy pobres. Podemos sacar poquita información de ellos, siempre va a haber algo que responda a esas preguntas, pero a veces cuesta encontrar suficientes ejemplos o suficientes datos para contestar a esas preguntas, que siempre están ahí, solo que en los últimos años los textos están siendo bastante cortos. Los textos, los gráficos, no dicen muchísimo. Pues nada, espero que con este pequeño vídeo te haya aclarado alguna duda, ya tengas un poquito más de orientación sobre cómo hacer esta tarea. Si te interesa formarte conmigo, puedes suscribirte a este canal, así me haces saber también que hay gente que está esperando estos vídeos, y a mí me motiva muchísimo a seguir construyendo más y más vídeos sobre el DELE, C2. También puedes hacérmelo saber con un comentario, o dándole a me gusta a este vídeo. Si quieres saber lo que hago, puedes entrar a mi página web, que es aporeldele.com, puedes seguirme en Instagram, mi cuenta se llama aporeldele, y también si te interesa formarte conmigo, te dejaré abajo de este vídeo el enlace a mi curso en línea de DELE C2 una vez esté preparado. Muchísimas gracias por estar aquí y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!